Tras identificar las diferentes quejas que presentaron propietarios y vendedores que se ubican en los alrededores del centro de Cincelejo, la Alcaldía Municipal dio a conocer todo el engranaje que se está manejando para poder recuperar el espacio público. Estamos coordinando toda la recogida o la dinámica para que estos vendedores ambulantes circulen en la ciudad de Cincelejo y no estén acumulados o apostados en la zona céntrica. Estos operativos irán hasta el final de año. Según lo explicado por el secretario del interior de Cincelejo, a pesar de la proximidad de la medida, se debe comenzar a recuperar y preservar el espacio público para el bienestar de toda la sociedad. Yo le hago un llamado a todos los vendedores ambulantes a que voluntariamente desalojen la zona céntrica para no tener que entrar en choque con ellos. La Administración Municipal lo que menos desea es entrar en choque con estas personas, que si bien es cierto están desarrollando una actividad legal, pero no pueden obstaculizar la zona de libre circulación en el centro de Cincelejo. Dentro del grupo de vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en la zona céntrica, especialmente en las inmediaciones de las plazas Santander y Olay Herrera, existen algunos comerciantes que mantienen un tipo de protección, de tipo jurisprudencial, que los exonera de ser retirados de sus sitios de trabajo. Este amparo lo lograron tras una sanción impuesta por el Estado al municipio de Cincelejo hace ya algunos años. Telenoticias para estar bien informado.